El gobernador Arturo Núñez Jiménez se comprometió a seguir apoyando la modernización tecnológica de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Corat y Televisión Tabasqueña, al atestiguar la presentación de su nueva imagen, que incluye poner a disposición de los cibernautas una plataforma digital moderna para dar respuesta a sus necesidades informativas y de entretenimiento. Ante la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Blanca Lilia Ibarra Cadena, la directora general de la Corat, Dolores Gutiérrez Zurita, adelantó que se trabaja en una aplicación para que desde teléfonos celulares se tenga acceso inmediato a la programación de radio y televisión. Así también, anunció nuevas producciones que tendrán como sello de trabajo, calidad, originalidad, creatividad, emotividad y profundidad, retomando además la tarea de producir contenidos propios. Al reconocer la iniciativa de actualizar los logotipos, el emblema y la imagen de la televisora oficial, Núñez Jiménez recordó que se está dando mantenimiento a las instalaciones de la Corat y Televisión Tabasqueña para que tengan un espacio funcional y apropiado. Con este nuevo impulso que se le da a la imagen de Corat y de TVT, esperamos poderla seguir apoyando en todo lo que es su reequipamiento, su modernización tecnológica. Al felicitar al equipo de la Corat y Televisión Tabasqueña, que trabajan para ofrecer una radio y televisión que esté a la altura de lo que queremos ser, el gobernador Arturo Núñez sostuvo que la evolución histórica prueba que los medios de comunicación se vuelven complementarios entre sí. Además, rindió un homenaje al exgobernador Enrique González Pedbero, porque dijo, con la visión que lo caracteriza fue el fundador de la televisión oficial en Tabasco. En su intervención, Dolores Gutiérrez, directora general de la Corat, ahora con el lema, un canal consentido, dijo que con su reinserción a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, podrán ofrecerle a la audiencia más de 40 nuevos títulos de diversas temáticas. Porque el equipo de Corat y TVT ha demostrado saber trabajar con dichos parámetros, porque por encima de todo han hecho de Corat y TVT su casa, su segundo hogar, a lo largo de todos estos años. Solo requieren un nuevo impulso, porque están ansiosos de recuperar la identidad perdida. Queremos una televisión al servicio de la gente, más democrática, entretenida y pensante, porque somos servidores públicos, comunicadores y demócratas. Gutiérrez Zurita agregó que se renovaron convenios con canales de otras entidades. Además, se integrará un bloque universitario en la programación. Estrenarán y un KTV y un programa para mostrar las bellezas naturales de Tabasco. Ante funcionarios estatales, federales y municipales, la presidenta de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Blanca Lilia Ibarra, celebró la iniciativa de poner a disposición de los televidentes y radioescuchas nuevos contenidos con un alto nivel de calidad. Reconozco al gobierno del Estado su alto compromiso de respeto al trabajo que realizan los medios de comunicación y el apoyo que está brindando a los medios públicos de esta belleza entidad. Celebro que la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco emprenda esta nueva era para desarrollar una tarea ambiciosa en materia de nuevos contenidos que aporten a la sociedad valores para fortalecer la identidad y el orgullo de ser de Tabasco. Agregó que la nueva imagen, a través de diversas plataformas, permitirá a los tabasqueños ser testigos de la diversidad de producciones arraigadas a las tradiciones, la cultura y la modernidad. Durante el evento que se realizó en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez, se proyectó un video con la nueva imagen, así como un documental sobre el mercado José María Pino Suárez, realizado por Víctor Gómez, del Centro Cinematográfico del Sureste. Víctor Gómez